Hoy nos acompaña Roberto López, presidente de Sony Music Entertainment México, Tomás Rodríguez, director general de Warner Music, Víctor González, presidente de Universal Music Latina Entertainment para México y Estados Unidos, Octavio Padilla, director de agencia artística en Zaytrak, Guillermo González Kim, director de Amprofon, Francisco Arreagada, CEO y cofundador de Cassette Agricultura Digital, Ana Rodríguez, directora de Relatable y presidente de la IMMF, Igor Lozada, coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la UDG, César Omar Aviles González, director ejecutivo de la Fundación UDG, Sergio Arbeláez, director de Finpro y Río Roma. Pues daremos inicio. Hola, mi nombre es Max Borghetti, soy tecladista y pianista. Soy Alondra Madriz, soy cantante. Mi nombre es Carlos García, yo me dedico a hacer giras con diferentes artistas. Técnico en guitarras y bajo de la banda mexicana DLD. ¿Qué tal aquí? Dave Draco, Jesús Rody de muchas bandas de la escena del rock. Hola, soy Eduardo de la Águila, soy ingeniero de grabación, ingeniero de sonido en conciertos en vivo. Mi nombre es Germán Castellanos y soy iluminador. Soy Gil Pinzón, músico, director, productor musical y arreglista. Mi nombre es Héctor López Flores, soy músico. Mi nombre es Leisa Rey, soy pianista. Soy Hugo Bancos y soy músico profesional. Soy Jorge Zarazza González, soy el rock manager del señor Leo Dan. Yo soy Alma Castañeda, personal y tour manager de varios artistas. Soy Julio Balbuena, soy ingeniero de sonido. Soy iluminador y diseñador. Soy Rodrigo Medina del Zurdo, soy baterista. Soy Samantha Ambrosio y soy ingeniero en audio. Yo soy Ayer Brito y trabajo como tour manager con Fano y Callejo. Mi nombre es Yurico Liz Juan, yo soy rock manager de Lila Downs. De mis 33 años de vida, 30 los he pasado cantando profesionalmente. Desde hace 17 años. 20 años en la industria del espectáculo. Desde hace 35 años. Más de la mitad de mi vida la he pasado grabando y girando para diferentes artistas. Si alguien me hubiera dicho que el trabajo en la música iba a terminarse de la noche a la mañana, yo la verdad no lo hubiera creído, pero sucedió. Mi vida es el escenario. Como sabemos, esta pandemia nos ha dejado a muchísimos afectados, pero uno de los sectores más golpeados ha sido el nuestro, el de la música. Todos los que trabajamos en el gremio musical, ingenieros de sonido, ingenieros de iluminación, ingenieros de video, técnicos, músicos, está. Hemos perdido la posibilidad de ejercer nuestro trabajo. Actualmente estamos todos varados. Mucho tiempo sin trabajar, sin producir, sin llevar nada a casa. Para mí era el principal y único ingreso. Este es el único sustento que tengo para mi familia. No existe ninguna institución que nos ayude, ya que todos somos trabajadores independientes. Lo más preocupante es que no sabemos con certeza cuándo podremos regresar. Seguramente seremos los últimos. Podría durar hasta el 2021 o incluso más. Haciendo un llamado a la solidaridad, sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil. El Fondo Música México va a recabar dinero para ayudar a estas familias. Y cualquier donación que pudieras aportar al Fondo Música México ayudará muchísimo. La música nos ha ayudado a atravesar estos tiempos. Y ahora la música nos necesita. Cualquier donación será estupenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Puerto Poy. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 De corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuevamente a todos los que nos están acompañando. Daremos inicio con las palabras de nuestros invitados. Me gustaría dar la palabra a Octavio Padilla, director de Agencia Artística en Seichok. Gracias, Moni. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y pues, primero que todo, felicidades por el video. Porque toca mucho. Ninguno de nosotros nos imaginamos cuando esto comenzó, que nos íbamos a encontrar en una situación como esta. Y digo, tan prolongada, tan difícil, porque no ha sido de atacar solamente a un solo fenómeno, sino hemos estado todos los que trabajamos en la música, pues tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Desde el principio, todos los miembros de este panel, los presidentes de las compañías discográficas que hoy nos acompañan, Guillermo González y todas las instituciones que están sumadas en esta causa, pues tuvieron como principal objetivo, pues proteger y cuidar a la gente que trabaja en esta industria. Pero al mismo tiempo, tratamos de hacer cosas que atendieran a otras cosas, como hacerles saber a la gente que había que ser empáticos, cuidarse, agradecer a los cuerpos médicos, etc. Y pues desde ahí se comenzaron a hacer muchísimas acciones, por ejemplo, desde la grabación de esta canción que hicimos de Resistir en México con un gran número de artistas sumados, con todas las compañías discográficas sumadas en esta causa, igual artistas independientes, y con un objetivo de donar todos esos recursos a la reconversión hospitalaria del Centro City Banamex, igual que la suma de esfuerzos para el especial de televisión de Se Agradece, ¿no? Una vez más con todas las compañías sumadas, pues tratando de hacer diferentes acciones. Pero sin duda, creo que nunca nos imaginamos que podríamos llegar a estar llegando ya a los seis meses del inicio de esto, que como bien decía alguien de los participantes en el video con el que inició la conferencia, pues nos agarró totalmente desprevenidos porque fue de un día a otro, ¿no? En nuestro caso les puedo decir que ese fin de semana estábamos haciendo los conciertos de Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional y recuerdo perfectamente, como además como si fuera hace cuatro años, ¿no? El momento de discusión de si debía suceder el último de esos conciertos de ese fin de semana o no, porque realmente pues no había información, no se sabía nada, ¿no? Y todos lo vimos como una situación que iba a ser pasajera y mucho más rápido que esto, y sin duda, ¿no? Pues es una situación muy complicada porque al igual que otros gremios, ¿no? El restaurantero, etcétera, el medio de los espectáculos en vivo, y no quiero hablarlo como la industria de la música porque creo que hay que separar, ¿no? Que quien está sufriendo más son los espectáculos en vivo de todo tipo, ¿no? Y ahí es donde la gente que trabaja en esos espectáculos está pasándolo muy mal. Y creo que tenemos que trabajar mucho por hacer llegar este mensaje de que necesitamos que la gente se sume para ayudarlos, ¿no? Y le agradezco mucho a los medios de comunicación por sumarse a esto para llevar ese mensaje y a todo el panel, gracias por estar en esta conferencia y haber hecho esta iniciativa. Muchísimas gracias, Octavio. Pues sí, definitivamente queda mucho camino por recorrer, pero bueno, iniciativas como esta son las que harán la diferencia. Muchas gracias por tus palabras. Pero me gustaría darle la palabra a Igor Lozada, Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural de la UD. Muchísimas gracias, Moni. Muchas gracias a todos. Pues bueno, como bien lo comenta Octavio, es un momento muy complejo. Y lo que nosotros empezamos a trabajar hace varios, ya tres meses, cuatro meses, fue un día que nos llega de imprevisto el cubetazo de agua fría y todo se congela. Hay muchas iniciativas y creo que lo que sucedió a partir de la declaratoria de la pandemia fue una bola de nieve que fue creciendo desastre tras desastre tras desastre económico y social. Lo que nosotros empezamos a hacer fue, como universidad, generar una metodología para tener esfuerzos que pudieran ser mucho más dirigidos, mucho más claros. Como bien saben muchos medios de aquí de México, tenemos la Finpro, que hemos estado invirtiendo muchos años en mapear cómo es nuestra comunidad musical, cómo está conformada, cómo está creciendo, cómo se relacionan. Procuramos siempre propiciar la evolución de la industria. Y ahí es donde hemos tenido estos grandes aliados, desde gente como el C-Track, como Sony, Warner, festivales, pero también por el otro lado están los roadies, los ingenieros, los managers. Esta gran cadena de valor que pronto tuvimos a bien de detenernos, no tomar decisiones precipitadas y entender que en este alto económico y en esta que fuimos de los primeros en decir, se cierran sus puertas, pero ahora se piensa en una reactivación económica y no se piensa en una reactivación social. Y creo que lo que aporta México Música COVID primeramente es una relación de círculo de confianza de gente que pensamos en las relaciones humanas. Creo que eso es una de las herramientas más poderosas que tiene México Música COVID. Cuando empezamos a hacer estas charlas con Amprofon, con Cassette, con Universal, con Warner, con Sony, la reacción de Alejandro Fernández de manera inmediata, cuando todo el mundo empezó a buscar estructuras, afortunadamente teníamos un plan estratégico, teníamos una estructura para poder organizarnos y esta es una de las aristas que estamos trabajando desde la universidad, crear estos fondos de ayuda, crear la metodología, pero al mismo tiempo seguirnos mapeando porque una de las cosas que ha quedado demostrada es, una de las cosas que se han demostrado es lo vulnerables que podemos ser. Entonces estamos convocando a través de esta iniciativa, como bien lo dice Octavio, es a crear comunidad. ...de gremio para podernos fortalecer y salir fortalecidos de aquí. Creo que es el momento más importante como universidad, poder brindarles esta estructura que hemos construido, a la cual se han sumado y ha generado mucha confianza, sobre todo con la parte empresarial y con la parte comunitaria, para poder tener esta relación equitativa. Y sobre todo pensarnos y repensarnos y saber que todo lo que va a estar sucediendo aquí vamos a seguir trabajando para poder tener cada vez más información y más conocimiento de quiénes somos, cuántos somos, qué necesitamos y sobre todo las líneas filosóficas de comunidad que necesitamos construir, que no es que la universidad las aporte, sino recopilar toda esta poética que nuestros artistas nos están generando y es lo que necesitamos para empezar a convivir frente a esta realidad tan trastocada que nos toca. Pues muchísimas gracias de verdad a todas las empresas que se han sumado a esta iniciativa, a esta gran consecuencia de voluntades que se han ido sumando, a los artistas que obviamente saben y viven lo que su gente está sufriendo en estos momentos y sobre todo como sociedad que nos toca empezar a organizar y si dicen en las campañas políticas que somos el hilo que hilvana el tejido social, pues necesitamos un hilo conductor para una reactivación social. Entonces creo que a partir de esta iniciativa vamos a poder encontrar muchas pistas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Igor. Sí, definitivamente esta cuestión de visibilizarnos y todo lo que conlleva eso para realmente generar comunidades es demasiado importante. Muchas gracias por tus palabras. Ahora le cedo la palabra a Guillermo González, director de AmpoFund. Muchas gracias, Moni. Y muchas gracias a todos los medios que nos acompañan y que nos ayudan a difundir este llamado de solidaridad. Esta iniciativa nace precisamente en un fin de semana que se realizó un festival probablemente el más icónico en Latinoamérica de música, el Vive Latino. Y coincidimos en ese fin de semana muchas de las personas que conformamos esta iniciativa y fuimos testigos en tiempo real de una serie de incidentes que se estaban desenvolviendo de una forma muy acelerada y de una forma también impactante si se analizaba a la profundidad de lo que esto iba a traer consigo. Cancelación de bandas, una declaración de salubridad por parte de la autoridad federal donde oficialmente prohibía las congregaciones públicas. Y todo esto, quienes conformamos la industria de la música, creo que tuvimos la capacidad de ver el impacto que iba a generar. En ese momento, quizá de manera muy ilusa, todavía pensábamos en cuestión de semanas, quizá en cuestión de meses. Ahorita, independientemente de la visión que cada uno que nosotros tengamos con respecto a la duración de esta contingencia, lo que podemos concluir todos es que no hay una fecha que resuelva este paro. Lo que inició como una serie de dudas y de cuestionamientos que nos hicimos nosotros mismos, tratamos de ampliarlo a toda la comunidad de la industria de la música, que la realidad es un andamiaje muy, muy grande. No implica exclusivamente quienes normalmente vemos en el escenario haciendo un evento, un concierto, quienes formamos parte de esto nos damos cuenta que es todo un ejército de personas las que se requieren para poder hacer cualquier tipo de espectáculo. En este caso, hablamos de la música, que es lo que a nosotros nos compete, pero hoy en día nos queda claro que cualquier tipo de evento en vivo, sea deportivo, sea de cualquier otra naturaleza, se ve afectado de la misma manera. tuvimos la idea de convocar a toda esta comunidad a través de la creación del portal Música México COVID-19, tratando de hacer un llamado más que nada a resolver las dudas que cada uno de nosotros teníamos y eso muy rápidamente tomó la forma de una verdadera comunidad. Personas que ya nos conocíamos empezamos a interactuar, fueron sumando a otras y fue una experiencia muy reconfortante el saber que en cualquier situación de emergencia esos llamados son atendidos. Para mí es una cuestión de mucho orgullo formar parte de la comunidad de la música y saber que todos identificamos con el mismo sentido de urgencia la necesidad de apoyarnos los unos a los otros y esos actos de bondad y esos actos de fe empezaron a presentarse de una forma muy acelerada. La iniciativa en un principio antes incluso de que pudiéramos tener la estructura de operación lista con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, de la donataria autorizada para la recepción de estos donativos que es la Fundación UDG, de los perfiles de los beneficiarios que eventualmente necesitarían ser considerados para este tipo de apoyos ya teníamos un par de intenciones de donación, un llamado por parte de la comunidad artística a decir yo quiero participar, yo quiero apoyar, necesito que me digan de qué manera lo puedo hacer, cómo podemos hacer llegar nuestros apoyos a esta comunidad de una manera obviamente que sea transparente, que sea confiable y que garantice que los recursos independientemente del monto o independientemente de la naturaleza del recurso puedan llegar y puedan llegar a quienes más lo necesitan. Esto fue tomando forma de una manera una vez más muy acelerada donde día a día se fueron sumando diferentes personas que fueron aportando ideas muy acertadas con respecto a cómo deberíamos atacar esta situación de contingencia, fueron sumándose donadores y ha habido muchas, muchas muestras de generosidad las cuales creo que todos van a atestiguar a lo largo de esta conferencia de prensa. El Fondo Música México hoy llega a un momento crucial en donde estamos en una posibilidad de hacer una dispersión a esta comunidad de necesidad, sin embargo es un camino que apenas estamos iniciando y la intención de esta conferencia es poder hacer un llamado a quienes puedan sumarse con su aportación independientemente de la cantidad que esté en sus posibilidades ceder a este tipo de causas serán no solo muy agradecidas sino que tendrán un impacto muy positivo a manera de un agradecimiento a una comunidad que nos ha ayudado en todo momento a disfrutar momentos de convivencia momentos donde la música siempre ha formado esta excusa para poder divertirnos el problema principal es que estas personas difícilmente tienen una cara hoy lo que estamos tratando de hacer es precisamente agradecerles su trabajo y hacer los públicos hacer también de la conciencia de todos que la industria de la música es una industria que depende de muchísimas disciplinas y la mayoría de las personas lo hacemos por gusto pero existen obviamente necesidades que si nosotros mismos no procuramos resolverlas difícilmente vamos a poder en un futuro continuar con una industria tan rica una industria que trasciende fronteras y que posiciona a México en el mapa global de la realización no solo de contenidos musicales sino también de eventos de clase mundial muchas gracias nuevamente por atender a este llamado y por ayudarnos a esparcir este mensaje de apoyo muchísimas gracias Guillermo importantísima labor gracias por sumarse desde Amputón muchas gracias a los medios que se siguen sumando solo les recuerdo rápidamente que para poder atender sus preguntas y desean formularlas las pueden dejar en el chat y si pueden incluir sus nombres y el medio que representan y las atenderemos al final continuamos con la intervención de nuestros participantes le cedo la palabra ahora a Víctor González presidente de Universal Music Latin Entertainment para México y Estados Unidos adelante Víctor hola muy buenos días primero que nada somos solidarios la realidad que estamos viviendo es inédita y no tenemos aquí ningún guión claro de qué es lo que va a suceder solamente estamos claros en el día a día y en lo que podemos aportar nosotros como sociedad o como comunidad artística en solidaridad a todos los que están afectados me han pedido compartir con ustedes la decisión que tomamos en su momento con Alejandro Fernández para que los beneficios que genera el track de eso y más sea directamente llevado como una donación hacia la iniciativa de Música México COVID es una gran coincidencia que nosotros en el mes de marzo estábamos preparando una canción tributo a Joan Sebastián interpretada por Alejandro que como muchas historias de nuestro negocio inician justamente con un mensaje de amor Alejandro quería hacer un tributo al natalicio de Joan Sebastián un amigo entrañable de muchos especialmente de Alejandro gran autor gran compositor y en medio de los inicios de la pandemia y la afectación en México y la cancelación de shows Alejandro con un gran corazón decide en ese momento que era una gran aportación poder donar los beneficios de esta canción a alguna iniciativa que estuviera apoyando músicos técnicos roadies todos aquellos que estaban involucrados en la industria de los conciertos y nos hace el reto de buscar una iniciativa que pueda cumplir con estos objetivos así que me veo en la tarea de encontrar una iniciativa de este tipo y la gran sorpresa es que cuando empezamos la búsqueda y tenemos ya planteado esta donación me encuentro que Guillermo había ya avanzado en la idea de música México COVID-19 no solo había mandado el mensaje en México sino también lo había mandado a Estados Unidos y la casualidad es que yo a través de la RIA que es la asociación de productores en Estados Unidos me entero que Guillermo había planteado ya el mensaje de música México COVID-19 y muy fácilmente hablo con Guillermo me explica la iniciativa y a su vez yo se lo expliqué a los managers de Alejandro y la idea les encantó principalmente porque es para México es para apoyar el gran recurso humano que trabaja para la industria porque está la Universidad de Guadalajara y Alejandro es de Guadalajara convergieron muchas ideas y la verdad es que todos quedamos muy satisfechos con esta resolución al final gracias al gran amor que Alejandro mostró en ese momento derivado de esta canción pues logramos juntar todas estas coyunturas y poner esta canción al público para poder generar estas donaciones así que la verdad es que estamos muy contentos de poder participar también como compañía como empresa Universal Music y poder aportar nuestro grado de arena en esta gran iniciativa y siempre agradecidos con Alejandro por haber detonado esta idea y pues bueno esperamos que apoyemos fuertemente al gremio y con solidaridad podamos salir adelante de este episodio que esperamos se resuelva pronto así que muy contentos de participar y lo seguiremos haciendo de la manera de las próximas fórmulas que surjan y estaremos atentos a lo que sigue gracias muchísimas gracias Víctor gracias por esta labor y que lindo que algo como un tributo a Joan pues nace algo que va a impactar a muchas más personas muchas gracias por esta labor a todo el equipo ahora les cedo la palabra a César Mar Aviles González director ejecutivo de la Fundación UDE muchas gracias Moni muy buenos días a todas las personas que están en esta rueda de prensa me alegra mucho estar en línea con ustedes y en representación del presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara el licenciado Raúl Padilla López les saludo de manera muy afectuosa agradeciéndoles por esta rueda de prensa a todas y todos ustedes pero sobre todo por el largo trabajo que han desplegado frente a las adversidades que esta pandemia ha dejado en el sector musical de México y que ya han sido aquí esbozadas por supuesto gracias también a los medios de comunicación y al público que hoy nos acompaña bueno desde la llegada del COVID-19 a México nuestro país como todos ya lo saben se sumó al esfuerzo mundial por reducir la curva de contagios lo que derivó en una serie de acciones que incluyeron inmediatamente la cancelación de eventos masivos por el riesgo que estos representan en cuanto a la propagación del virus ante esta situación la mayoría de las actividades culturales migraron rápidamente hacia el mundo digital y si bien ya había quienes se dedicaban a producir espectáculos específicamente para estas plataformas la verdad es que la mayoría debió reconvertirse a toda prisa para intentar mantener contacto con el público y bueno la mayoría de estas actividades ofrecidas de forma altruista que se convirtieron en una avalancha de oferta virtual fueron principalmente de manera gratuita lo cual desde luego significa un beneficio para la sociedad pero también paradójicamente ha agudizado la crisis económica de la comunidad cultural lo cual es muy delicado y solamente algunos datos hasta antes de la pandemia las industrias culturales representaban el 3% del producto interno bruto a nivel mundial y contribuían con casi 30 millones de empleos alrededor de todo el mundo en México según datos oficiales hasta el 2018 las empresas culturales generaron más de 702 mil millones de pesos y casi un millón y medio de puestos de trabajo lo cual no es menor las medidas de distanciamiento social y la cuarentena han afectado de manera muy especial al sector cultural como ya quedó patente y manifiesto en el video que nos mostraron al principio de este acto y bueno pues esto ha fragilizado aún más la situación de los profesionales de la cultura cada evento cancelado ha implicado una afectación directa no solo de los artistas sino de todo el equipo que hace posible que los espectáculos se realicen gerentes promotores electricistas especialistas en iluminación ingenieros de audio equipos de escenario montacargas venta de alimentos bebidas aseguradoras boleteras personal de seguridad limpieza comunicación transporte entre muchísimos otros solo por mencionar algo por eso bueno nuestra fundación universitaria guadalajara hace celebra la unión de voluntades que diferentes actores públicos y privados hacen posible a través de este generoso proyecto denominado música méxico covid-19 para reactivar a las industrias culturales de nuestro país particularmente en el sector de la música esto es una prueba de que el sector artístico se compone de una comunidad fuerte y solidaria cuyos lazos de fraternidad pueden superar las adversidades que se nos presentan la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y una importante herramienta para generar bienestar la cultura tanto como la salud pública deriva no solo en crecimiento económico sino especialmente en la construcción de una comunidad más feliz más unida próspera y con sólidos lazos de identidad hoy la música nos necesita tanto como nosotros siempre hemos necesitado a la música nuestro reconocimiento a todas y todos ustedes por hacer posible esta iniciativa nos enorgullece muchísimo que la Universidad de Guadalajara forma parte de esta causa tan noble tan trascendente y junto con nuestra universidad nuestra fundación Universidad Guadalajara hace muchísimas gracias muchas gracias César y a todo el equipo de la fundación UDG es importante señalar que Sony Music Entertainment México ha realizado la primera donación del ámbito corporativo como parte del fondo de ayuda global de Sony Corp que fue destinado como apoyo a la comunidad del entretenimiento en México alcanzando a 247 beneficiarios quienes ya recibieron esta ayuda a continuación les cederé la palabra a Roberto López presidente de Sony Music Entertainment México que nos hablará sobre otras acciones de esta empresa en torno a la iniciativa de Música México COVID-19 muchas gracias Moni muchas gracias buenos días a todos y a todas a todos los colegas de la industria a todos los profesionales de la industria aquí presentes a todas las instituciones aquí presentes a los medios periodistas siempre siempre gracias a ustedes por acompañarnos y si efectivamente me solicitaron que hablara acerca de las donaciones corporativas en general y como se inicia el proceso este proceso para donar para generar estímulos y para sumarnos entre todos a este compromiso de la industria en su conjunto en este punto quisiera comenzar agradeciendo a Spotify por su contribución inicial a esta iniciativa y por su decisión de igualar cada una de las contribuciones siguientes lo que habla definitivamente de su gran sensibilidad a este problema que está viviendo el sector de la industria entiendo que esta acción de igualar las sucesivas naciones va a ser explicada a continuación también también quiero agradecer a Zaytrak el sello de música independiente más importante que tiene México por su contribución que también es una nueva muestra de su compromiso con esta industria muchas gracias a Zaytrak y también a todos quienes ya realizaron sus contribuciones y están sumando con su tiempo su trabajo su esfuerzo su imaginación sus contactos para que esta red sea cada vez más grande y más fuerte efectivamente desde el inicio del proyecto comenzamos a comunicarnos con diferentes participantes de la industria buscamos que puedan sumarse con su contribución a este nuevo proyecto a esta nueva iniciativa y bueno como sabemos este es un momento muy difícil que está atravesando el sector de la música en vivo especialmente y especialmente quienes más están sufriendo este impacto económico de prácticamente la paralización de los conciertos son los distintos profesionales de la industria aquellas personas que con su trabajo con su talento con su conocimiento apoyan y hacen posible los conciertos hacen posible que los conciertos puedan llevarse a cabo y son todos ellos aquellos tenemos que agradecerles siempre porque sin su trabajo estos eventos no podrían existir y bueno todas estas personas y sus familias dependen efectivamente de los ingresos que reciben prácticamente en forma exclusiva a partir de los conciertos y giras de los artistas y desde hace tiempo como vemos como sabemos desde hace ya muchos meses que no están recibiendo prácticamente ingreso alguno porque precisamente estos conciertos estas giras están prácticamente paralizadas entonces podemos imaginarnos el grave problema que están enfrentando hoy estas personas son las más desprotegidas de nuestro sector y por eso creemos que todos todos debemos unirnos para buscar apoyos económicos para su subsistencia por eso quisiera hacer un llamado a las empresas a todos los empresarios ejecutivos que de alguna u otra manera participan del sector las empresas de management los productores los patrocinadores los proveedores de equipos técnicos que también sabemos que están sufriendo mucho también las diferentes marcas que con frecuencia se apoyan para sus estrategias publicitarias en el poder de comunicación de la música ese increíble poder de comunicación que tiene la música con los fans y este es un llamado a todos ellos y también a todas aquellas personas de buena voluntad a que puedan contribuir en la medida de sus posibilidades a esta noble causa a este fondo Música México COVID-19 para que estas personas y todos los profesionales puedan continuar trabajando en esto con toda la pasión con todo el cariño como siempre lo han hecho y bueno como sabemos este es un momento inédito es un momento insólito no solamente del sector del entretenimiento en vivo de todos los sectores económicos y de toda la humanidad creo que en este momento todas las generaciones que participamos de este momento histórico de la humanidad tenemos de alguna manera el privilegio de vivirla de ser hoy de alguna manera protagonistas de esto que está pasando porque somos sin duda aquellos quienes vamos a tener la oportunidad de sobreponernos y de salir adelante ¿no? y de salir de esta crisis fortalecidos más sensibles más solidarios y más unidos entonces este es mi llamado a todas las empresas a todos los participantes a todas las personas de buena voluntad para que para que se sumen a este proyecto a este muy noble proyecto benéfico Música México COVID-19 y por último quisiera felicitar quiero felicitar y agradecer de verdad el profesionalismo el entusiasmo todo el trabajo el tiempo que están dedicando y la solidaridad con nuestra industria de Guillermo González King director general de Amprofon Sergio Arbelay director de la Finpro la Feria Internacional de la Música Profesional y a sus equipos de trabajo a Relatable a Cassette así como la área de Cultura de la Universidad de Guadalajara a Raúl Padilla el presidente de la Fundación UDG a Igor Lozada director de la Cultura de Cultura UDG y a las compañías afiliadas a nuestros colegas a los artistas a los ejecutivos y a las agencias de management por sumarse a esta generosa causa que de verdad es todo un ejemplo para nuestra industria no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial muchas gracias a todos entonces por su ayuda y contamos con eso gracias buenos días muchísimas gracias Roberto esperamos que con su ejemplo se inspira más corporaciones a sumarse ahora le cedo la palabra a Sergio Arbeláez director de Finpro muchas gracias Moni pues también gracias a todos los medios y a todos los colegas que han estado presentes y nos han compartido sus palabras en este momento les voy a contar y mi intención es explicarles también la participación de Spotify que fue un actor fundamental para que esta iniciativa se llevara a cabo Spotify lanzó un Relief Fund pues como un fondo de alivio a nivel global en el que buscaba partners en cada uno de los países por ejemplo en Estados Unidos fue Music Cares la iniciativa como asociada a este fondo también pues en México pues esta iniciativa que como bien han escuchado de parte de Guillermo y de todos los involucrados como nació esta iniciativa se sumó y a Spotify y a su esfuerzo a nivel mundial en donde generaron una bolsa de 10 millones de dólares para repartir en todos los países en México pues digamos que esta bolsa estuvo activa hasta el 9 de agosto duplicando las donaciones corporativas que se han hecho hasta el momento y pero además de eso Spotify consciente de esta necesidad ha decidido también activar el botón de donación que había hecho en otros territorios de la mano de de Mercado Pago y PayU en México lo había hecho con otras compañías en otros territorios en México lo hará de la mano de Mercado Pago y PayU dando la oportunidad a los artistas acerca de 20 mil artistas mexicanos que están en Spotify en este momento necesitando la oportunidad o bien que recojan donaciones para sí mismos o que ellos se sumen a causas en este caso causas como Música México COVID-19 para pues como para que el público en general pueda recaudar esos fondos entonces pues aprovecho este momento para agradecer nuevamente a Spotify pues como toda esta esta vinculación y conciencia acerca de las necesidades del sector Muchas gracias Sergio y gracias y fundamental la participación de Spotify en esto numerosos artistas han generado mensajes para llamar al apoyo a la donación para esta iniciativa y otros más están sumándose constantemente aquí les dejaremos dos ejemplos de Carla Morrison y Río Rojo Hola a todos yo soy Carla Morrison y vengo a platicarles rapidito sobre un proyecto súper bonito que se llama Música México como ustedes saben desde el inicio de la pandemia muchos de nuestros colegas músicos técnicos ingenieros se quedaron sin trabajo porque se acabaron los shows y probablemente no hay hasta el 2021 cosa que les afecta no solamente a sus bolsillos pero también a sus familias si pueden ayudarnos estaría increíble la verdad es que la música nos ha ayudado a atravesar estos tiempos tan difíciles y creo que la música pues nos necesita ahora entonces lo que puedan donar se los agradeceríamos mucho y pues nada muchas gracias y ánimo hola que tal amigos somos yo Roma y bueno todos estamos de acuerdo en que la música en vivo nos ha hecho falta durante esta época los shows en vivo nos levantan el ánimo y crean empleos si bien no podemos hacer lo que todos amamos en este momento podemos apoyar a todos aquellos que lo hacen posible así es cientos de colegas músicos y técnicos perdieron la posibilidad de trabajar en escenarios desde el principio de la pandemia y no podrán regresar a sus actividades en un largo tiempo sus familias quedaron sin ingresos como resultado tú como nosotros únete al fondo Música México y ayuda a todos aquellos que siempre han estado para nosotros la música nos ha ayudado a atravesar esos tiempos y ahora la música nos necesita y bueno en el caso de Río Roma han ido mucho más lejos en su manera de apoyar a continuación ellos nos van a platicar sobre las motivaciones detrás de la canción Gracias Humillo Hola Hola que tal hola Moni hola a todos Pues estamos conmovidos por todo por todo lo que han comentado todos la verdad es que nosotros somos un artista muy cercano a su staff la verdad son nuestra nuestra familia como seguramente muchos más artistas y hemos visto lo duro que que la están pasando entonces bueno obviamente a nuestro a nuestro staff directo desde el principio de la pandemia nos estamos ayudando apoyando pero después nos surgieron la pues las ganas de ver de que otra manera podíamos ayudar y bueno fue que hicimos esta canción que se llama Gracias un millón que es una manera de agradecerle a la vida a todo lo que tenemos y pues en estos momentos de este freno total obviamente extrañamos muchísimo cantar el público y nuestra familia que nos ayuda a que esto sea una realidad así que lo platicamos con Roberto López dijimos queremos ayudar qué hacemos con nuestros managers con Octavio con Alex y ya sabíamos de la iniciativa de Música México COVID-19 y nos parecía estupenda porque pues lo tiene todo tiene pues el cuidado y el prestigio de toda la gente que está detrás de ella dándole esa esa certeza de que de que los de que todo lo que se reúna va a tener ese fin que todos estamos buscando así que pues eso fue lo que hicimos nos sumamos a a esta canción y la verdad es que como también dijo Roberto López los que estamos atravesando esta situación tenemos la oportunidad de 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 trascender de ver qué hiciste en la pandemia cómo creciste en la en esta condenesigencia qué hiciste por los demás y y pues con todo ese contexto quisimos invitar a más amigos a más artistas a más colegas y la verdad que vivimos una respuesta fabulosa como lo han dicho muchos solidaridad ¿no? la música la música tiene esa fuerza y los músicos no sé siento que vivimos algo muy padre la respuesta de todos de de Camila de Carlos Rivera de de Rafa Márquez de todos se sumaron a esta canción de todos los sectores de industrias exactamente y bueno hicimos esta canción con mucho cariño y también queremos agradecerles a todos los involucrados a todas las empresas a todas las disqueras de parte de nuestros amigos de parte de nuestros músicos de nuestros ingenieros que nos hablaron ¿no? para decir oigan sabemos lo que están haciendo y díganle por favor que gracias así que muchas gracias a todos qué bueno que están aquí tantos medios de comunicación porque este mensaje necesitamos explotarlo a todo lo que a todo lo que da necesitamos hacer más acciones cuenten con nosotros por favor para cualquier cosa que podamos sumar porque la están pasando mal y como como decía el video del principio pues seguramente va a ser el último el último gremio que va a reactivarse a reactivarse al 100% así que la música es vida y este en este momento la música nos necesita un abrazo a todos a todos los involucrados que han que han hecho esto una realidad y bueno aquí estamos gracias por por ayudar a nuestro staff a nuestros ingenieros cuenten con nosotros y bueno ahí está la canción de gracias un millón muchísimas gracias arriba Roma por sumarse con su música con su pasión a esta causa es súper importante más adelante podremos también escucharla por acá muchas gracias chicos ahora le cedo la palabra a Ana Rodríguez directora de Relatable y presidenta de la IMM hola buenos días a todos gracias Moni bueno como parte de estas otras tareas que tiene la iniciativa el 6 de abril publicamos la encuesta música México impacto COVID en industria y durante tres meses profesionales de los 31 estados de la república nos dieron más de 2 mil respuestas en este sondeo pues lo que intentamos hacer fue un primer acercamiento para poder medir el impacto económico sobre la industria musical en México un sector del que realmente existen muy pocos datos cuantitativos y que sin duda ese es uno de nuestros grandes pendientes pero bueno eso puede ser conversación para otra conferencia lo que sí les quiero decir es que los resultados completos van a estar publicados en el sitio web de la iniciativa en los próximos días ahora platicando de lo que hemos estado haciendo en la iniciativa a partir de estas respuestas recibidas es que por ejemplo un dato que pudimos constatar inmediatamente poquito menos en realidad era al revés un poco más de la mitad de los músicos que respondieron la encuesta nos dijeron no registrar su obra en Indautor y esto está directamente ligado a la falta de información en torno a los derechos de autor y la captación de ingresos por regalías siendo que hoy en día las regalías digitales son uno de los pocos ingresos que pueden tener los músicos así que aquí estábamos viendo una urgencia por atender fue por eso que como mencionaron al inicio de la conferencia Música México además de evaluar también tiene como objetivo generar información y bueno esta debe de ser compartida para poder capacitar a los profesionales de la industria y por ello el pasado 16 y 17 de julio estuvimos apoyando un evento llamado MUDAL un evento de Finpro de Amprofond de Circular y de Music Alley donde se ofrecieron talleres y conferencias gratuitas en torno a la música teletransformación digital el impacto fue muy gratificante se capacitaron a 770 profesionales mexicanos y 2.230 iberoamericanos eso es lo que les puedo compartir de momento muchísimas gracias Ana por todo el trabajo también para visibilizarnos como industria y ahora le voy a hacer la palabra a Francisco Arriagada CEO y cofundador de CACEP Agricultura Digital Hola gracias Moni hola a todos gracias por estar aquí con nosotros y pues nada a mí me toca ahora sí leer y contar el procedimiento para los becarios y aplicar a la convocatoria del fondo música México entonces vamos a empezar con decir que se va a abrir la recepción de inscripciones o de aplicaciones el 25 de agosto por la noche y se va a cerrar al momento que recibamos 2.000 aplicaciones eso nos puede llevar unas horas unos días no lo sabemos pero será de manera automática el cierre al momento de que lleguemos a 2.000 aplicaciones la gran pregunta ¿quién puede aplicar? pues hoy estamos destinando estos primeros fondos y esta primera administración para músicos y personal técnico que sean mexicanos o extranjeros pero con una residencia oficial aquí en el país y que puedan demostrar haber laborado en la industria pues en los últimos dos años al menos repito músicos y personal técnicos que sean mexicanos o extranjeros que vivan en el país y que puedan demostrar que han trabajado en la industria en los últimos dos años ¿cómo se va a aplicar? pues la verdad muy fácil uno hay que ingresar al sitio web de Música México COVID-19 donde estarán publicadas la convocatoria al fondo y el formulario de aplicación es muy importante llenar el formulario con toda la información que se pide y es mejor echarle un ojito antes ver todo lo que pedimos y cuando lo vayas a llenar pues ya tener toda la información a la mano tres todas las aplicaciones que lleguen serán revisadas estrictamente en el orden que sean recibidas para que no haya duda serán dos mil en este primero e iremos revisando uno a uno conforme vayan llegando cuatro ¿quién? ¿quién las va a revisar? habrá primero un comité consultivo que va a verificar que todas las aplicaciones cumplan con los requisitos descritos en la convocatoria del fondo mientras que habrá un comité de evaluación integrado por representantes de todos los aliados estratégicos de esta iniciativa que somos los que validaremos la elección de los beneficiarios cinco en caso de abrirse una nueva ronda de apoyos económicos es decir ya que hayamos repartido o dado todo a esta primera vamos a tenemos pensado la posibilidad de poder abrir otra sesión y otra ronda pues si eso sucede no será necesario si tú mandaste ya tu aplicación no será necesario volver a aplicar al fondo música México sino que se considerarán las aplicaciones que hayan sido recibidas hasta el momento y que no haya recibido apoyo siempre y cuando cumplan con todos los requisitos planteados en esta convocatoria es decir si fuiste de los afortunados o de recibir el apoyo pues no podrás volverlo a recibir en la segunda ronda que estaremos sacando seis quienes no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria serán descalificados y no podrán aplicar en futuras rondas de apoyo y esto es porque la verdad los requisitos son muy prácticos muy sencillos y pues la verdad si no los cumples pues es muy probable que es porque no seas parte necesariamente de la industria ¿no? Ahora ¿cuándo vamos a sacar los resultados? Los resultados se van a dar a conocer en un máximo de seis semanas a partir de que el aplicante envíe su formulario Dos seis semanas una vez que mandes el formulario ¿ok? Dos los resultados de la convocatoria serán publicados en el sitio web de la iniciativa Música México COVID-19 Tres los beneficiarios van a recibir un apoyo económico único a través de un depósito bancario y cuatro los beneficiarios deberán comprometerse en enviar un correo como comprobante físico y firmado de que han recibido la donación Todos estos detalles toda la dirección y cualquier pregunta de este procedimiento estará en las pues en la página web y en el formulario y en los datos ahí pues de la página Gracias Moni Muchísimas gracias Francisco fundamental esta información de esta convocatoria recuerden como mencionaba Francisco en la página web encontrarán toda la información ahora voy a dar nuevamente la palabra a Sergio Arbeláez director del INPRO que nos dará información importante sobre las acciones de esta iniciativa Pues muy bien muchas gracias nuevamente Moni gracias Paco por tan atinada manera de contar las condiciones del fondo también pues realmente creo que una de las partes más bonitas interesantes que he vivido yo personalmente al trabajar en esta iniciativa ha sido la parte humana o sea como que encontrar directivos en la industria de la música que inspiran administrativos y ejecutivos que con un espíritu solidario han buscado aportar a esta iniciativa ha sido muy muy importante e inspirador para mí personalmente el apoyo incondicional de ejecutivos de las compañías como Jorge Chivo Silvia Pérez Fabricio Neto Miguel Vela Eduardo Gutiérrez o del equipo administrativo de la ODG como Francisco García José Luis Archie Ana Tapia del equipo de Relatable como Verónica Díaz Jerry Rosado y tantos más que han aportado su tiempo y voluntad y pues creo que también en este momento pues para las otras personas de la industria que están escuchando estamos abiertos también a que más gente que se quiera sumar a esta iniciativa haga parte de esta iniciativa y pues justamente porque el alivio en este momento de muchos colegas que han perdido su fuente de ingreso ha sido una preocupación para muchos y en esa medida han surgido otras iniciativas con este mismo objetivo y nosotros consideramos que es muy válido y muy necesario que otras iniciativas existan y estamos buscando sumarnos desde un punto de vista de comunicación o de recursos a esas otras iniciativas en este caso vale la pena resaltar una iniciativa que tienen León Larregui y Meme del Real que se llama Va por el Crew y a esa iniciativa también nos sumamos nosotros como Música México COVID con una donación pues también a su objetivo principal que es el mismo aliviar a las personas que perdieron el trabajo nos estamos sumando a esta iniciativa Va por el Crew y esperamos pues que existan o poder articular también con nosotros otras iniciativas que existan sin duda alguna como bien lo decían otros colegas pues estos tiempos nos generan grandes desafíos como individuos y como sector y también hay una conciencia tenemos que generar esa conciencia de visibilizar a la música como uno de los motores más importantes de la economía de México que genera empleos pero no solo en ese aspecto sino que también es un cohesionador social y refuerza nuestra identidad como mexicanos y pues de alguna manera espero que en este momento lo que nos juntó fue aliviar sin duda juntos también podamos pensar esa nueva industria y esa industria que viene y que podamos también juntos no solamente como industria sino también como país pensar pues que la diversidad cultural de nuestro país y la cultura son un valor fundamental para la reactivación como bien lo decía Igor económica y social de México así que estamos pues sabemos que lo que hemos logrado es pequeño en relación al tamaño del problema que tenemos pero lo que más importa es la unión de la industria y lo que hemos podido trabajar juntos y sumar muchas de estas voluntades humanas e institucionales entonces pues desde Finpro que nuestro papel principal es ser esos articuladores del sector y ser ese punto de encuentro del sector valoramos mucho el apoyo que hemos recibido y seguiremos trabajando sin duda alguna incansablemente por poder aliviar y en un futuro cercano reactivar el sector muchas gracias muchísimas gracias Sergio voy a dar nuevamente también la palabra a Ana Rodríguez que nos va a hablar del evento de recaudación que se va a llevar a cabo hola aquí de nuevo bueno pues muy en la línea de lo que nos acaba de comentar Sergio en este momento es que nuestro objetivo hoy en día es realizar un evento digital con números musicales increíbles con historias mensajes de artistas y personalidades ya estaremos revelando el cartel durante esta semana con el fin de recaudar donaciones del público general esto será a través de la compra del boleto para el evento y que nosotros posteriormente vamos a poder distribuir más fondos a más músicos y más técnicos el evento juntos volveremos a sonar tiene la clara intención de perdónenme tiene la clara intención de exaltar el espíritu solidario del que habla Sergio no solo de la industria sino con el público de valorar todo lo que la música impacta nuestras vidas y bueno estaremos escuchando testimonios que nos van a ayudar a ir comprendiendo cómo el papel del fan del escucha hoy en día es igual de importante que incluso el del propio artista o del de cualquier otro actor de la industria el consumo de música es un acto que requiere conciencia y si logramos que todo esto se entienda podremos provocar un impacto real sobre la pluralidad la diversidad y por ende la salud del ecosistema de la industria musical en México todos juntos este 13 de septiembre podremos hacer algo por la música y por todas aquellas personas que quedaron desamparadas con esta crisis sanitaria apoyemos al fondo música México con la compra del boleto y continuamos trabajando con la unidad que hasta hoy nos ha caracterizado juntos sin duda podremos trascender todos los obstáculos y como siempre ahí va a estar la música acompañándonos juntos volveremos a sonar ese es mi mensaje muchísimas gracias Ana y bueno antes de pasar a sus preguntas voy a ceder por último la palabra a Tomás Rodríguez director general de Warner Music gracias Moni a través de esta conferencia y estos minutos hemos sido testigos de cómo esta iniciativa música México COVID-19 ha venido evolucionando y simplemente es regresar a ese primer momento donde Guillermo nos planteó la iniciativa y la verdad fue muy halagador escuchar que todas las compañías que estábamos en ese momento reunidos con los avances que ya venía con esta iniciativa fue un sí inmediato vamos a participar esto simplemente refleja la unidad que tiene hoy día nuestra industria la industria de la música en México y cómo somos conscientes de todos los elementos todos los jugadores que estamos siendo parte de este momento como bien lo decía Roberto histórico en la historia de la humanidad y nos permite ser testigos y también poner un pequeño granito de arena si se puede decir de esta forma en tratar de aliviar un poco todo lo que esta contingencia ha generado no solo al sector de la música sino también a tantos otros sectores pero en ese momento de industria que nos da en la industria de la música pues queremos apoyar con esos pequeños esfuerzos unos mayores otros menores y también gracias a la participación de todos los jugadores de otros diferentes sectores como son las plataformas digitales a los mismos usuarios de la música que han permitido que a través de sus donaciones podamos tener un primer fondo que pueda ser dispersado como lo ha comentado Paco hace unos minutos bajo esa regla creo que refleja justo esa unidad de la música esa unidad de todos los elementos y si bien el día a día nos vemos como unos competidores pero unos competidores atípicos ¿por qué atípicos? porque siempre procuramos el bienestar de todos estos jugadores pero en este momento que reclama unidad aquí no hay compañía son Seifra Warner Universal todos los elementos creo que estamos muy conscientes los artistas a través de los autores a través de intérpretes tenemos el testimonio de Roma también compartiéndonos el por qué quisieron hacer esta iniciativa por qué quisieron participar simplemente demuestra esa unidad que hemos tenido históricamente en la industria y ahora nos toca también compartir y tratar de que cada día estos fondos se puedan incrementar nos permitan ayudar a más parte de estas personas que hoy día prácticamente no reciben ingresos y pues bueno esperemos que con este evento que tendremos en septiembre podemos juntar un poco más de recursos y nos permitan llegar a la mayor cantidad de personas y de verdad agradezco su presencia y simplemente pues bueno vamos fuerza México y por favor toda la ayuda que puedan dar a nuestra iniciativa siempre será bien recibida muchas gracias muchísimas gracias Tomás y bueno pues ahora daremos paso a sus preguntas muchísimas gracias a todos los medios que nos están acompañando y que están haciendo sus preguntas trataremos de contestar lo más posible la primera aquí pregunta Fernando del Ángel de MNI esta iniciativa apoyará a las familias que dependen de la música ¿qué pasa con aquellas que viven de las regalías en nuestro país? Sergio tú nos darás la palabra ¿quién contesta? Sí pues yo creo que de pronto Paco puede contestar esa pregunta más adecuadamente ¿estás? pensé que tenía que se lo pero creo que es una súper buena pregunta pero habla un poco sobre todavía las cosas hacia donde esta iniciativa debería de crecer esta iniciativa hoy se ha formado y la hemos formado con todos estos que han visto y que hemos hablado y que les hemos robado un ratito de su tiempo precisamente buscando aliviar lo que es hoy evidente ¿no? que son aquellos que están hoy parados las regalías de alguna u otra forma siguen funcionando siguen generando sobre todo en digital en radio en medios si lo que está parado es el espectáculo en vivo entonces quisimos con esta iniciativa pues comenzar con lo que nos parecía lo más vulnerable ¿no? con lo que estaba más afectado y por eso es que esta fue la decisión de empezar por aquí muchas gracias Paco otra pregunta Cristina Escobar de El Escaparate pregunta ¿cuántas personas están registradas para pedir ayuda y cómo va a ser el proceso de entrega? vale pues creo que esta pregunta creo que Guillermo González la puede contestar adecuadamente con todo gusto hasta el momento no hay personas registradas la convocatoria se apertura el día de hoy en la noche y como lo mencionó ya Paco que las mismas palabras de Paco están descritas en la página de Música México se van a recibir inicialmente dos mil solicitudes que serán evaluadas esas solicitudes eventualmente se les va a dar dando en el orden que hayan sido recibidas una respuesta y en un periodo no mayor a seis semanas se hará la dispersión de los fondos que actualmente se tienen en la cuenta de Música México COVID-19 Muchas gracias Guillermo Otra pregunta que tenemos por acá Jorge Límenes de Enpopados pregunta ¿Las donaciones se pueden hacer en efectivo o únicamente por Paypal y tarjeta? ¿Y a partir de qué cantidad y cuánto es el máximo que se puede donar? Y felicita a todos por esta labor Ana ¿Quieres contestar esa pregunta? ¿Quieres contestar a esa pregunta? No precisamente no, perdón ¿De cuántas que si las donaciones se pueden hacer en efectivo únicamente o si únicamente perdón por Paypal y tarjeta y a partir de qué cantidad y cuánto es el máximo que se puede donar? Ok, no hay mínimo ni máximos efectivamente las donaciones las recibimos solo a través de estos dos medios eso tiene que ver con procesos de transparencia en realidad y son procesos que nos marca no solo la ley sino también las reglas de operación de la fundación de la Universidad de Guadalajara ¿no? Entonces nosotros estamos ahora sí que tratando de cumplir con lo que ellos necesitan para que ellos a su vez puedan cumplir con temas de transparencia y legalidad ¿no? Muchas gracias Ana Aquí tenemos otra pregunta de Iván Serrano de Prensa UDG que nos pregunta ¿Cuál fue el monto recaudado vía Spotify y cuántos talentos mexicanos fueron beneficiados? Y también nos pregunta que la gente cómo puede seguir ayudando a la iniciativa Música México Pues bueno se la tiro a Guillermo esta pregunta Gracias ¿Cuánto se ha recaudado exclusivamente por Spotify? El convenio que se firmó con Spotify ellos hicieron una aportación inicial equivalente a 100 mil dólares que esto aplica para todos los fondos que fueron apoyados a nivel global La idea de ellos es queremos hacer esta primera aportación para que eventualmente su fondo o su iniciativa tenga atracción en cada uno de los países y posteriormente a partir de la fecha de haber firmado el convenio con Spotify hasta el 9 de agosto que fue la última fecha en que Spotify recibió cortes de caja o reportes de donaciones recibidas por las iniciativas a nivel global en el entendido de que este era un fondo ya predeterminado de 10 millones de dólares para todo el mundo Spotify hizo la duplicación de estos reportes en el caso de México las recaudaciones que se tuvieron hasta el 9 de agosto excedieron ligeramente los 4 millones de pesos y Spotify hizo lo propio por hacer una duplicación de estos fondos creo que fue todo lo que contenía la pregunta o recuérdame Moni si hay algo más que no haya resuelto y bueno únicamente agregaba que cómo puede seguir la gente ayudando a la iniciativa gracias como bien se mencionó y en un momento más se va a mostrar la imagen de este evento que estamos organizando tentativamente para el 13 de septiembre es la adquisición de un boleto este es un evento de entretenimiento próximamente se va a hacer público y se van a compartir los detalles tanto del elenco que lo conforma como los mensajes que eventualmente queremos refrendar con toda la audiencia con respecto a los alcances de esta iniciativa y algo que no mencionamos y está ligado con la primera pregunta de qué viven o cómo están saliendo adelante las personas que dependen de las regalías de su música y no exclusivamente de los eventos en vivo desde un principio en la página de música México hemos incentivado al consumo de música nacional esto es una vez más es un granito de arena como lo mencionó Tomás las necesidades creo que nos rebasan a todos pero cualquier acción para beneficiar a la comunidad de músicos en nuestro país es un paso a tratar de apoyarlos en cierta medida privilegiar los playlists de artistas mexicanos puede ser una manera de hacerlo y obviamente cuando podamos todos vernos en escenarios en la medida de sus posibilidades que no dejemos de asistir a este tipo de eventos donde toda esta comunidad si bien una vez más no la estamos viendo son quienes apoyan y son quienes sostienen todos estos tipos de eventos de música en vivo muchas gracias Guillermo voy con otra pregunta de Quique Esparza del informador dice hemos escuchado las voces de los involucrados pero podrían explicar cómo funciona la iniciativa y cómo se podrá pondrá en marcha cómo el público o quienes deseen donar pueden enterarse de cómo se irá desarrollando la causa creo que un poco ampliando sobre lo que venías comentando Guillermo Si les parece puedo continuar en la respuesta a esta pregunta la manera en cómo funciona la iniciativa creo que está descrita de una manera bastante detallada y comprensible en la página de Música México COVID-19 tanto los requisitos para solicitar el apoyo de este fondo que ha sido creado cualquier duda obviamente hay correos que podemos nosotros están en la página están a su disposición y podemos contestar cualquier detalle que requieran es importante mencionar que todo este proceso es auditado por KPMG y se trabaja con la Fundación de Guadalajara que es una donataria autorizada siendo las donatarias autorizadas uno de los entes de mayor escrutinio fiscal en el país todo lo que hemos explicado obviamente procura privilegiar la transparencia en cómo se ha estado tanto recaudando como dispersando estos fondos en su momento no desarrollo más la pregunta porque creo que a lo largo de la conferencia se explicó en cierta medida pero lo que sí es que cualquier duda que se requiera contestar tienen acceso a nosotros y podemos por supuesto que ahondar las dudas que existan en este sentido muchas gracias Guillermo les dejo aquí otra pregunta que importante no tengo aquí perdón quien quien la hizo disculpen pero dice los apoyos causarán algún impuesto debido a que serán depositados en cuentas bancarias pues bueno creo que la contesto rápidamente no pues justamente se usa y se seleccionó la fundación UDG y la estructura de UDG para poder entregar estos apoyos pues justamente libres pues como de impuestos y entregarlos como donación muchas gracias Sergio aquí tenemos otra pregunta del Colibrí Agencia Cultural preguntan si se abrirá otra etapa para promotores prensa managers administrativos otra etapa de la de la iniciativa vale pues realmente voy a contestar también rápidamente esta pregunta la iniciativa en su etapa de alivio porque es como la etapa en la que estamos ha procurado enfocarse en lo que identificamos como el eslabón más vulnerable de la cadena en este caso músicos y técnicos que se dedicaban a la música en vivo fue lo que identificamos de acuerdo a las encuestas que realizamos y de acuerdo pues como un consenso general del comité que conforma la iniciativa decidimos enfocarnos en este eslabón específicamente estamos pues como trabajando por el alivio pero creo que también nuestros siguientes pasos serán trabajar por la reactivación y sin duda esos procesos de reactivación buscarán que estos managers promotores y otros agentes del sector puedan reactivar su economía junto con la economía de la música Sergio a mí nada más me gustaría sumar a esta pregunta Moni que me parece muy importante el objetivo de esta rueda de prensa y esta rueda de prensa habla de una iniciativa que está generando otras iniciativas entonces respecto a todo lo demás que hay que hacer es bien importante que entendamos que México Música COVID no se va a detener solamente en esta dispersión hay un evento de recaudación de fondos y todas estas otras iniciativas que requieran atención la intención es que puedan acudir a la información que se ha generado aquí que la podamos compartir y que como gremio podamos estar cada vez más organizados y podamos llegar a más lugares totalmente Igor muchísimas gracias aquí Denizzi pregunta ¿la ayuda solo se le hará llegar a los artistas que están firmados en las disqueras o también para artistas independientes y cómo se les hará llegar esta ayuda? Bueno pues esta se la voy a pasar a Ana también pues como recalcando que ella es manager y además de ser manager representa pues a una organización internacional de managers que es la International Managers Forum entonces bueno Ana si puedes contestar esta pregunta Claro este bueno a ver no la respuesta puntual es no no solo será para artistas que están firmados en disqueras esta iniciativa como lo comentó Guillermo al inicio es una iniciativa es una iniciativa independiente del sector lo cual significa que todos caben lo cual significa que estamos tratando de estar pendientes de todos en el a la hora de asignar los beneficiarios del fondo justamente hay ciertos lineamientos que se tomarán en cuenta uno es ubicación geográfica por ejemplo esto también tratando de hacerlo más plural que no se concentre en Guadalajara y la Ciudad de México que es de donde pertenecen la mayoría de las instituciones por ejemplo obviamente también va a tener que ver si tienen dependientes económicos estaremos nosotros haciendo un esfuerzo personal cada una de las personas involucradas en esta iniciativa por hacer llegar la convocatoria a los personajes que sabemos que quizá no les llegue de manera natural estaremos tomando acción sobre eso para poder darle acceso a artistas y técnicos que no se encuentran en el radar masivo por decirlo de alguna manera y esto lo digo personalmente porque realmente es una tarea que nos tomamos sumamente en serio todos los que estamos involucrados en la iniciativa Gracias Ana y creo que esto lo que acabas de contestar contesta también esta pregunta pero solo para reiterarlo Cristina Escobar nos pregunta si este sistema no dejará fuera a los staffs de ferias de pueblo menos sofisticados Supongo que se refiere también al tema de impuestos por el calificativo que usa menos sofisticados si no es por el tema de impuestos bueno otra vez efectivamente nosotros puntualmente ustedes amigos de los medios gente de la industria que esté conectada ayúdenos a hacer llegar esta esta solicitud a todos los rincones donde ustedes consideren que es más difícil que llegue esta información Sergio no sé si quieras agregar algo en torno a lo de los impuestos a que tengan que tener factura no no particularmente no pues claramente o bueno pues definitivamente es algo que no podemos obviar y justamente uno de nuestros objetivos como sectores ser cada vez más formales y que exista la formalidad en un sector que es altamente informal no solamente en México sino en el mundo entonces sin duda creo que fue una discusión que se tuvo al interior en donde tanto los presidentes de las compañías como nosotros mismos representando un poco al sector independiente pues concluimos que es una necesidad también del sector la formalidad y en esa medida la formalidad mínima es estar dado de alta que además de los mecanismos de control que debemos obedecer pues también es esa necesidad de formalizar el sector es correcto muchas muchas gracias solo me gustaría puntualizar sobre una pregunta más que vi aquí que tiene que ver con esto es de Jorge Santamaría pregunta si el monto total se ha dividido en partes iguales es correcto los apoyos que se estarán asignando van a ser por el mismo monto perfecto Adolfo López del Sol de México pregunta ¿cuál es la cifra estimada de pérdidas económicas que estiman en la industria de la música en estos cinco meses sin eventos masivos y cuántas personas que hayan sido afectadas tanto directa como indirectamente por esta situación y bueno a cuántas personas se va a beneficiar este programa Vale pues creo que ahí sí voy a dejar abierto el micrófono para algunos de las de la mesa que quiera contestar porque es una pregunta como muy específica en términos estadísticos y no sé si alguien tenga esos datos tan específicos Yo puedo compartir un dato de la encuesta en realidad de la que realizamos esta encuesta cabe la pena aclarar la mayoría de quienes la respondieron son músicos entonces nos va a faltar la información que nos puedan proporcionar efectivamente no sé Guillermo González si quiera compartir algo pero como resultado de nuestra encuesta estamos hablando que son más de 500 millones de pesos eso es lo que nos reflejaron estas más de 2.000 respuestas Ana si me lo permiten aquí sí valdría la pena retomar el esfuerzo que estamos haciendo y las discusiones que hemos tenido tanto con Profón Cassette este primer círculo con el que trabajamos y me parece clave la pregunta y es cuando hablábamos de que nos ha evidenciado lo frágiles que somos al hablar de que somos muy frágiles precisamente este mapeo que tiene Haciendo Finpro desde hace cerca de 8 años tiene que ver con esto con la fragilidad de la información que está fragmentada y que no existe un censo tal cual por eso la iniciativa tiene como otra de las metas empezar a generar esta información en este momento hay parcialidades por mucho que intentemos en este momento a nivel nacional querer tener un número fijo no tenemos un número concreto porque no existen los mecanismos para saber exactamente la profundidad del daño entonces es parte de la iniciativa también de México Música COVID y parte de la iniciativa que estamos construyendo alrededor construir esta metodología para saber exactamente los números y las cifras y acercarnos cada vez más a la claridad de la cuenta satélite y Octavio Padilla no sé si aún nos acompaña si de pronto tiene alguna información específica sobre los eventos cancelados sería útil sí pues como dije al inicio de la conferencia pues la verdad es que desde que inició no sabíamos a qué a qué nos estábamos enfrentando en cuanto a términos de tiempos etcétera entonces los eventos primero se fueron reprogramando hacia final de año y ahora pues a nivel no nada más México a nivel muchísimos países estamos viendo que los eventos comienzan a reprogramarse hacia el 2000 hacia el 2021 la verdad es que creo que ahí todo mundo ha actuado con muchísima responsabilidad tanto los promotores de espectáculos los empresarios etcétera en el sentido de tratar de mantener las fechas activas con sus ventas de boletos etcétera en las reposiciones en los casos en los que tiene que ser devuelto una entrada lo han hecho lo están haciendo repito en varios países no solo en México y las reposiciones de los conciertos pues se están se están moviendo para el 2021 hay conciertos que se han movido ya dos o tres veces porque pues la idea siempre será tratar de poner las cosas en acción y la rueda girando en el primer momento posible por el otro lado también quiero mencionar porque alguien preguntó hace rato qué otros modos hay para para que la gente pueda ayudar además de de esta iniciativa o de las otras de las que se han hablado como va por el crew y pues todos estamos viendo que la industria de los espectáculos en vivo está tratando de mantener la rueda girando ya sea con autoconciertos o con shows de entradas pagadas que son boletos muy económicos en vía streaming y eso la verdad es que lo que está generando pues es un respiro también muy importante para los staffs si bien las las taquillas de esos conciertos son muy pequeñitas porque el costo de los boletos es mucho más pequeño realmente a los staffs y a los músicos los está ayudando mucho pues a poder trabajar aunque sea un poco en circunstancias complicadas pero los ayuda a generar un pequeño ingreso muchas gracias Octavio y por último nada más voy a voy a englobar un par de preguntas muy importantes Adla Avivó de la Comidilla desde Mexicali nos pregunta si hay un tiempo límite o fecha para poder hacer los apoyos o donaciones a la iniciativa y un poco relacionado Brenda de Brent Tejedaca dice que por cuánto tiempo se pretende realizar esta ayuda o será hasta que todo se regularice entonces creo que un poco ligadas y por último Iván Serrano pregunta que cuánto es el monto que se ha recaudado de cuánto será el apoyo entonces como para para cerrar la intervención de preguntas si pudiéramos cerrar con esas tres Muy bien pues Memo creo que eres la persona más indicada para contestar esta pregunta Gracias Sergio empiezo de atrás hacia adelante el monto en cifras cerradas al día de hoy tenemos nueve millones de pesos recaudados cómo se va a hacer la dispersión se va a otorgar en apoyos individuales de cinco mil pesos a los beneficiarios de estos nueve millones de pesos que ya mencioné ya se hizo una primera dispersión que ha apoyado a 247 músicos y staff hay la intención y esto ya se ha hecho público de apoyar la iniciativa de Va por el Crew ellos tienen una meta establecida determinada y esa información se puede consultar nosotros el compromiso que tenemos es apoyarlos con el 10% de esa meta la dispersión de ese apoyo lo hará Música México no es una donación directa a Va por el Crew fue el acuerdo que tuvimos con ellos en esta primera etapa de evaluación y dispersión de fondos la intención es agotar los recursos que tenemos si eventualmente hay una recaudación significativa que esperamos que así sea tanto por el evento que se está contemplando como por pláticas que tenemos con otros posibles donadores y las donaciones de regalías al momento que se llegue a un monto significativo se hará una segunda dispersión la iniciativa no tiene una fecha de término nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo la respuesta económica es sí hasta que esto se normalice el tema es que esa palabra normal nadie sabemos que implica entonces sabemos que va a haber una serie de requisitos que la iniciativa tiene que evaluar y tiene que afrontar entonces esto no tiene una fecha establecida de término muchas gracias Guillermo pues no sé si alguien quiere agregar algo más si estamos Sergio Ana todos pues muchísimas gracias con esto ya damos cierre a esta rueda de prensa muchísimas gracias a todos los medios que nos acompañaron a todos los participantes toda la gente que se ha sumado a esta iniciativa y los que se seguirán sumando esperemos muchísimas gracias recuerden que en la página musicamexico covid19.com también ahí pueden dar seguimiento a toda la información y pues muchísimas gracias nos queda mucho trabajo por hacer pero unidos será toda la diferencia muchas gracias por su tiempo muchas gracias 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 Gracias.